El sábado 6 de mayo el gimnasio de nuestro colegio fue el alfitrión del Bingo Toñal que entregó grandes premios y reunió a la Comunidad Bedrona G-53 N-33 N-33 correcto un aplauso por favor Este evento tuvo como fin reunir fondos para reconstruir el colegio y por cierto los asistentes nos contaron cómo lo pasaron ¿Cómo está la organización? Bastante bien oye muy agradecida de todos los apoderados las alumnas se ve una buena cantidad de alumnas que han venido a participar de este primer bingo del año 2017 muy buena la organización los papás han colaborado harto mucho están bien organizado en cada curso cada curso asumió la responsabilidad así que muy agradecida de los apoderados ¿Cuál es el rol que cumplen los profesores en el bingo? Mira los profesores en el bingo cumplimos hartas cosas primero entregar los cartones después recepcionar el dinero entregar las tarjetitas para que puedan jugar los papás e incentivarlos a que vengan a que se comprometan con su curso porque al final el dinero que recauden es para que su misma hija lo aprovechen aquí en el colegio ¿Cuál es su rol en el centro de padres? Yo soy la asesora en la parte de tesorería controlar en el fondo que todo esté respaldado con boletas con factura y que la plata esté ¿Y hay día un llamado a los papás que no vienen a participar a que colaboren? De todas maneras la verdad que lo que hace el centro padre es loable y todo va en beneficio de las alumnas no para ellos sino que para las niñas y por lo tanto los papás que no colaboran yo creo que falta un poquito de conciencia de parte de ellos el saber de que las niñas están en un buen colegio y que se les brinda todo todo lo que necesitan y el centro padre hace su parte entonces si no colaboran con ellos y para sus hijas no sé cómo encontrar la organización del bingo bueno hemos estado trabajando toda la tarde en que todo salga bien al principio nos costó un poquito empezar pero ya estamos saliendo adelante están todos estamos funcionando esperemos vender todo y agradecemos la participación de los apoderados que han venido en el día de hoy esperamos que más eventos como este sigan reuniendo a toda la comunidad del colegio Santa Joaquina de Bedruna gracias por acompañarnos en esta cobertura del bingo otoñal yo soy Trinidad Vázquez y yo Isidora Zapata nos vemos en otra oportunidad